Hacemos un preámbulo en esa mañana, un espacio para atender una queja particular de los padres de familia, una preocupación latente de qué harían los estudiantes en esa jornada extendida, qué programas se tenían para ellos en estas horas adicionales en las que serían parte de este programa, jornada extendida. Muchos criticaban el hecho básicamente de que los estudiantes estarían allí sin aprovechar tiempo en actividades que verdaderamente aportaran a su desarrollo. Se les preguntaría a profesores qué talento tienen una área u otra para poder suprirlo. Sin embargo, desde la Dirección Nacional de Cultura y Arte del Meduca sale una iniciativa y vamos a conocer al respecto. Está con nosotros justamente el director José Matías Muñoz. Bienvenido a Nexnoticias. Cuéntanos un poquito, Pronacorp, ¿de qué se trata y a partir de cuándo se va a implementar? Pronacorp es el programa nacional de coros polifónicos. Nace de la iniciativa de incentivar ese canto coral que está un poco dormido en nuestras escuelas y obviamente incentivar a aquellos docentes que quieran participar del mismo y como una herramienta a desarrollar el programa, hemos desarrollado un CD, un CD que está construido por 15 obras o 15 obras corales. Es un programa que hemos de igual forma hecho para darle a los estudiantes esa motivación o un enlace para adquirir conocimiento a través del canto coral. Nosotros como parte de la gestión y como parte de los programas que tenemos en Jornada Extendida de igual forma, aquellas escuelas que no están en Jornada Extendida, hemos diseñado este plan. Un plan diseñado a tres años, obviamente, para obtener los ejes y los componentes necesarios en un programa. Por ejemplo, en la primera fase vamos a tener una jornada de inducción para utilizar el CD. Esa jornada de inducción comienza el 23 de mayo en el primer frente, que hay Chiriquí, Bocas del Toro y La Comarca. ¿Para qué? Para que todos los docentes, ya sea de Jornada Extendida y los docentes que no son Jornada Extendida, aprendan a cómo formar un coro. No necesariamente tienes que ser músico para enseñar a los chicos a cantar. Solamente con la disponibilidad a un grupo de 20 muchachos y a qué ímpeto, a estimular el canto coral y darle una herramienta, puedes hacerlo. Existe un estímulo que vamos a encontrar a través del canto coral, que existen bases y estudios que indican que a través del mismo se logran actitudes y aptitudes a través del estudio. ¿Por qué? El estudiante adquiere, en primera instancia, un movimiento fisiológico. Segundo, aprende a mencionar mucho más la parte lingüística y fomenta la pronunciación correcta de los términos. La dicción. La dicción, exacto. De igual forma, en la parte intelectual se logra una concentración óptima porque a través obedece a una dirección de un maestro y sobre todo la parte social que logra mucho la integración. Entonces, parte de los programas que estamos desarrollando como una herramienta para jornada extendida es, de igual forma, a través de arte cultural. Esto es de primaria hasta premedia. Exacto. Aquí el CD cuenta con 15 temas. 15 temas diseñados dependiendo de la valoración o de la maduración, perdón, de las voces. Las voces en primaria son voces dulces o voces blancas que todavía no tienen el desarrollo. Exacto. Entonces, las primeras cinco obras están diseñadas a dos voces, primera y segunda voz. En premedia tenemos entonces las cinco obras a tres voces y cuando vamos a media las hemos diseñado a cuatro voces ya. Bajo, tenor, soprano y contralto, ya con una moderación correcta que tienen los chicos a esa edad. Para nosotros es muy importante, sobre todo, darles esa herramienta a los docentes porque, como te indiqué en un principio, todo el mundo piensa que la música es para los músicos, la música es universal. Claro, la afinación. Si tú hablas, ok, si tú hablas, si tú bailas, si tienes ritmo, puedes adquirir conocimientos muy, muy importantes, sociales a través de esto. Ahora, ¿basta con el CDO? Ustedes, por ejemplo, han establecido alianzas estratégicas con directores de coros polifónicos, con instructores relacionados al tema. Exacto, exactamente. Tenemos la fiel colaboración del maestro Abdiel Ortiz, que es el director del coro polifónico de la Universidad de Panamá en el Centro Regional de Veraguas, que nos ha hecho un trabajo colaborativo de gran envergadura. Por ejemplo, todo el CD fue grabado con el coro. Aparte de eso, en las jornadas de inducción nosotros vamos a tener un coro in situ en el momento para demostrarle a todos los docentes cómo se tiene que afinar, cómo se tiene que apremiar cada metodología para luego ir a su escuela. Después de eso, tenemos un proceso de seguimiento y termina con una evaluación final con el festival de coros polifónicos en octubre de este mes. ¿Cuánto costó la adquisición de este programa? ¿Cuánto sale? Realmente, yo creo que los valores monetarios que nosotros podemos ponerle a este programa son mínimos. Lo que yo quiero es ver el impacto social que podamos tener a través del programa. En la primera fase hemos reproducido 500 unidades. Sin embargo, esto va diseñado para todos aquellos docentes que quieran y deseen formar un coro y estimular el canto coro en la escuela, lo pueden adquirir. Tengo que hablar de las jornadas de inducción. Como te digo, vamos a tener el 23 de mayo, la vamos a tener en Chiriquí. Ahí venimos Chiriquí, Bocas, El Toro y La Comarca. Después venimos entonces a Panamá Centro, Colón, Panamorto y San Miguelito. Acá nos vamos a Daríe y regresamos a Veraguas donde vamos a tener la inducción. Para finalizar, viene el Manuel F. Sara, tengo un concurso gustado por muchos muchachos. ¿Qué categorías nuevas se van a implementar en este concurso? Realmente, nosotros estamos retomando lo que inicialmente sugirió el maestro Manuel Fernando Zárate. Es estimular la convivencia armónica a través del canto y la voz estudiantil. Realmente se mantienen las mismas modalidades. Se mantiene el grito, la saloma, la cumbia, el canto religioso y el tambor. Ya Juegos y Ronda no forma parte de Manuel F. Sárate porque está directamente hecho para niños de primaria. En primaria tenemos otro programa. Y hemos retomado la celebración de Manuel Fernando Zárate en las fechas iniciales, que es en conmemoración del natalicio de Manuel Fernando Zárate. Para este año es el 24 de junio en la ciudad de Panamá. Y ya, en este mes de mayo se están llevando todas las regionales. ¿Dónde es la sede del concurso final? Todavía estamos en... Es en Panamá, sin embargo, nosotros estamos en la adquisición del bien de hospedaje y verificar cuáles de las empresas es que van a dar el servicio. Y tú sabes que eso se hace a través de una licitación pública en la cual se ofertan y el departamento de compra nos indica dónde se van a hospedar los chicos. La sede va a ser en Panamá para este año y vamos a tratar de ir moviéndolo como inicialmente se dio, ¿no? En las provincias. Así que, sobre todo, felicito, antemano, y quiero decirlo públicamente a mis coordinadores regionales que son realmente mis traductores y los traductores de estos programas a nivel de cada una de las provincias, ¿no? Y el éxito que estamos teniendo a través del programa también se remite al trabajo que ellos hacen en las direcciones regionales. Bueno, ya lo ven, una nueva alternativa para el programa Jornada Extendida, pregunta común de muchos padres de familia. Nos acompañó el director nacional de Arte y Cultura del Meduca mostrándonos este nuevo programa. Gracias por estar aquí. Gracias.